¡Suscríbete al canal! Muy bien el equipo de Houston Dynamo, viste que Rappi jugaron contraataque, bien Ben Olsen. Ahí está esta pelota que está poniendo el ojo al frente, que está cortando con la cabeza y que finalmente estamos yendo de Mikael al arquero Steven Thomas Clark. Esta veía lo que está jugando como un 10. Allá va así de lado a lado, con la cabeza saltaba más Ruiz Suárez y finalmente esa pelota la hace suya Tiago Luis Volpi. La defensa y esto le puede servir para salir a Terluca negativo. Terminó caído un jugador de Choricero. El disparo de la Team Blessing. No sé si había habido un pitazo del árbitro señalando infracción sobre Maxi Araujo. Propósito, ¿no? Sí, 100%. Ahí está Dorsey habilitando de primera intención para Blessing. Se le escurría la pelota y muy bien, atenta, estaba llegando a cerrar en la defensa Luan García Teixeira. Y después el remate de H.H. Algo no le gustó, sin embargo, prendió mal la pelota. Recupera a H.H. Buscaba abrir con la Team Blessing. Gallardo Vasconcelos poniendo el valor al corazón de Aria. ¡Remate! ¡Mamita querida! Paulinho con la primera cabezazo descomunal de Joao Paulo Díaz Fernández. ¡Qué linda jugada, sí! Y la verdad, mira, con ahí vamos Paulinho. Estaba un paso adelante. Allá va el pelotazo en la olla. Va a salir Volpi. Este juega muy bien con los pies. ¡Oh! Error defensivo. Y finalmente, para evitar mayores problemas, muy bien, termina reventando por un costado. Bruno Méndez, sector de la derecha. Estaba quedando corto en la labor defensiva. Ariú. Y finalmente no pasó a mayores. Mejores de la MLS en ese lapso de partidos. H.H. ¡Oh! El balón termina pasando por la espalda de Pleyo Franco. Y se pierde esta aproximación del Dynamo. Pinta el árbitro. Preparen. Apunten. ¡Fuego! Muy bien Herrera y aún mejor, Thiago Luis Volpi. Y le pega muy, pero muy bien. Ahí con la parte interna. Y Volpi está ahí. El poste que tiene que cubrir. Mira, a veces la ve. ¡Uy! Viste cómo piso y tuvo un piso a la derecha. Este tiempo es alto. Ay, si ya no tienes todavía en la correa. Allá viene Franco. Buscaba a filtrar pelota para Ponce en el rebote. Le va a tocar a Ibrahim. Un disparo flojo abajo y a la derecha que no le representa mayores problemas a Thiago Luis Volpi. Scott. Allá va Gallardo. La pelota sigue el poder de los choriceros. Un toquecito traicionero. Después va a venir este intento de servicio en el área. Le han quitado la pelota. Muy bien, ilícito a Jesús Daniel. Y cuando va a tirar, ahí viene Artur contra Gallardo. Muy bien, no había falta. En muy cortadas ocasiones el Monterey volvió a jugar como volante. Queda una pelota. Puede ser el mano a mano. Con la suerda negativa en servicio. El remate. ¡Adentro! ¡Gol de Toluca! ¡Gol del Canelo Jesús Ricardo Angulo Uriarte! ¡Es el 1-0! Mira, acá viene la jugada y acá viene el error. Ahí la pierde. Mira, tranquilo. Espera, espera. Ahí se le da Angulo. Y mira, rebota pero perfecta contra las piernas de Torsey. Mira, pega. Choca contra el pie, contra el palo. Gol. Gol equipo de Toluca. Y por fin ahí, mira. Con poquito de suerte. Necesitas en un partido. Pega. Le da la ventaja a Toluca. Pero el error. Jorge, más que nada. Miquel perdiendo esa pelota contra Vega. Y ahí empezó el contraataque rapidísimo. Y llega en un momento en el que estadísticamente diríamos, bueno, por puntos va ganando el equipo de Houston. Más del 52% en la posición del esférico. Siete disparos. Cuatro a puerta. Toluca, cero disparos en todo el encuentro. Al pecho. Levantaba el balón. Ahora Ponce. Domina en el área. Tratando de sacar el remate. Gol. Gol. Del Dynamo. Gol. Desde aquí el Ponce Martínez. En un abrir y cerrar de ojos. Estamos uno a uno. Y la verdad, mira Jorge, mira esta jugada. Ahí con el pecho, perfecta. Quiere salir. Y me parece que quería salir García, pero qué linda jugada. Con el pecho, cómo gira. Mira acá. Ahí toca, poquito de suerte. Ahí garra con la izquierda por arriba del arquero. De golpe. Pero la pelota que le pone. Pasi. Pecho. Toque. Otro toque. Ahí le pega. Pum. El primer palo. Empata el partido. Yo pienso que van a chequear a ver si estaba fuera del lugar primero. Pero yo no pienso que estaba fuera del lugar. Bueno, el abrazo. El cabezal. Mira hasta adelante de la línea. Va a estar fuera del lugar. El brazo no cuento a la cabeza. Que no se pueda notar un gol con eso. Pero la cabeza. Me parece que por la frente termina por ser. Pero a finito. Que quedamos bien. Uno a uno. Toluca y Houston. Está cerca. Vamos a regirar. Cerquita. Pero te digo que entre el toque de Ponce ahí. Y arrajo abierto de los que lado a la mano izquierda. Eso es como dijimos. Y ahí está el pitazo de Rubien Vázquez. De las que le ha aplicado Jesús Daniela Latif Atta. Va el balón para Lio. La toque en cortito. Va a venir el relevo. Franco en el área de servicio. No ha tirado una pedrada. Casi le arranca la cabeza desde que el Ponce. Lo que recargan con todo a Araujo. La pelota Valeria. Y hasta ahí llegamos. Lorenz ya se ha alcanzado por el brujo. Y viene el reto en velocidad. Muy bien. Termina metiendo el cuerpo. Brian. Lo llevo de fondo al servicio. Y esa pelota termina. Listo HH resopla. Toma carrera. Pone la pelota al centro. Un cabezazo al segundo. El control. El remote. Momento Pueblo. Momento Pueblo. Levanta la bandera Shirley Perello. Lima levantó la bandera. A ver, acá vamos. Acá viene la peina. No, está bien. Ahí está bien. No, está bien. Espera, espera. No, muy bien. Ahí está bien. Voy a enfrentar acá. No, es gol, Jorge. Es gol. Y la pelota va para atrás. Se va a apuntar gol. Le están avisando a Rubiel. Sí. La van a ver a revisar. Ahí está. Le está dando por bueno. Un gol. Del Dinamo. Un gol. Gol de Miquel Dos Santos Silva. Dicen que Caballo que alcanza gana. Y Houston ha venido de atrás. Dos a uno. Vence ya. Muy bien. Mira acá. Muy bien. Mira. Esquivar perfecta. El timing es perfecta. Ahí se da vuelta. Mira. Tranquilo. Con calma. Ahí está Miquel. Pone el gol. Un golazo del equipo del Houston Dinamo. Porque la peina perfecta. Ahí mira la peina. Ahí se la toca. Y ahí está Miquel. Solito. Solito para el gol. Avanza en Alec. Amagaba el disparo. Va a definir. Mamita querida. Lorenz de principio a fin. Que tiene la rapidez ahí. Es el mal que se corta en medio. Pero mira. Volpi. Tranquilo. El calor y la motorra. Un cabezazo. Muy débil. Pero qué gran atajada de Volpi. Abajo y a la izquierda. Otra más. Cerrero. Negativo. Va a ser la personal. Levanta servicio. Cabezazo. Gol. 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 Delta Dinamo. Gol. 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 El segundo para Ezequiel Ponce Martínez. no está fuera de lugar esto lo que van a chequear ahí viene el corte acá viene solito y como dijeron compraron un delantero por una razón para que meta goles y ponce acá mira que lindo jugador herrera se la corta y después se la pica mira tranquilo ahí a donde está ponce solito y ahí está 3 a 1 el equipo de houston pero yo pienso que iban a chequear a ver si herrera estaba fuera el lugar y que buen trabajo hizo herrera se regresó no estaba fuera de lugar regreso y fue a buscar la pelota un golazo para del lugar si vamos para atrás era herrera y tiene que ir a mí ojalá que la posta no termine por ser esto una decisión definitoria no más de lo para una vacío va a ser para base y no hay posición adelantada con la derecha el primer toque jorge tomó un toque más y ahí donde estaba vacía puede lugar pero si 100% estaba fue el lugar pero qué linda que la terminó porque tiene mejor rankeo el equipo del dynamo la opción por la izquierda el bailoteo el servicio no hay problema eso lo termina mucho que ando steven thomas clark y kowalski pero ha filtrado el servicio el remate está querida llegó muy comprometido como pudo pico la pelota y veinte por la pelota herrera lópez después la pifia cometida por mayo y le va a quedar en el mano a mano devorando metros tiene piernas frescas en cara sigue en el área con la derecha el recorte define no se quita el tercero mueve en el área el balón va cayendo que ha besado el segundo gol 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 ¡Milagro, Escarlata, Edgar Iván López Rodríguez y gol 2 a 2! ¡Ay, bien, bien! No está fuera de lugar, perfecta la jugada, Jorge. Mira, todo lo que quieres. No había fuera de lugar. La terminó bien. Ahí la peina al segundo palo. Y más que nada, Gallardo. ¡Qué bien, qué bien la pena! Y ahí está el gol para López para empatar el partido, faltando un minuto. Cuando lo mandaron llamar, no sabíamos si viera a los costados, pero sí acotamos que era un delantero nato. Desciende esa gran rivalidad futbolística entre Liga MX y MLS. Ámpita del árbitro Rubiel Vázquez en la finalización de este encuentro. ¡Y del tiro! ¡Ligo! ¡El uno de Toluca! ¡Viene el tiro! ¡Bang! ¡Arriba y a la izquierda! ¡Viene el cobro! ¡Suavecito y pegado al... ¡El tiro! ¡Fuego al centro! ¡Aquero sobre la raya de gol! ¡Viene el tiro! ¡Bien! ¡Abajo y a la derecha del arquero! ¡La carrera! ¡Un gol! ¡Allá viene el tiro! ¡Mamita querida! ¡Aguantó hasta el último Thiago Luis Volpi. ¡Se estiró cuán largo es! ¡Allá viene el cobro! ¡Sarque estuvo el cancer veros! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Viene el tiro! ¡Viene el tiro! ¡Viene el tiro! ¡Viene el tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!